Esta Navidad, Tigo Nicaragua, siempre con las mejores promociones, ofrece a sus clientes el beneficio de disfrutar y descubrir el universo de entretenimiento de Amazon Prime Video, con una oferta de tres meses de cortesía para conectarse a las mejores series, películas y documentales en ultra alta definición. Como beneficio exclusivo, los clientes que contraten los planes de Internet Hogar y TV Digital de Tigo recibirán de cortesía el servicio de streaming Amazon Prime Video por tres meses. Este beneficio aplica en las zonas de cobertura en Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino y Ticuantepe. Con Amazon Prime Video, los usuarios escogen dónde, cuándo y cómo ven su contenido en distintos dispositivos como tablet, smart TV, celulares, computadoras y más. La plataforma brinda a los clientes acceso a miles de títulos premiados y aclamados por la crítica, incluyendo series originales de Amazon como LOL, Jackie Wright de Tom Clancy, The Grand Tour, HANA, el presidente, The Voice segunda temporada y Hunters. El servicio aplica para clientes nuevos que contraten los planes de Internet Hogar y TV Digital desde $43.99 el mes o adquieran planes individuales de Internet desde $35.99. Para garantizar la mejor experiencia, se debe validar la cobertura de Tigo Hogar en la zona. La activación de Amazon Prime Video es automática y cortesía de Tigo Nicaragua. Una vez finalizando los tres meses de cortesía, los usuarios se pueden suscribir por $5.99, incluyendo el IVA, para seguir disfrutando del servicio. Amazon Prime Video ofrece la posibilidad de ver en tres dispositivos de forma simultánea. Los usuarios tendrán la posibilidad de descargar los contenidos en sus dispositivos móviles y verlos sin consumir sus datos, y lo mejor, en cualquier lugar o momento del día. El costo de la suscripción llegará en la factura mensual una vez finalizada la promoción de los tres meses de cortesía. ¿Cómo activar Amazon Prime Video en cinco minutos? Número uno, ingresa a Mitigo e inicia sesión con el usuario y contraseña. En caso de no tener cuenta, puedes registrarte y asociar los servicios de tu hogar. Número dos, busca la sección Premium donde encontrarás nuestro servicio de Amazon Prime Video y das clic en el botón activar. Número tres, encontrarás los términos y condiciones de Amazon Prime Video. Para aceptar, da clic en el botón continuar. Número cuatro, crea tu cuenta de Amazon. Número cinco, valida tu cuenta con el código que llegará a tu correo electrónico. Y listo, ya puedes hacer uso efectivo de Amazon Prime Video. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.